¡Gracias! Todo listo ya Todo listo ya Esto es El pequeño gigante De los sonidos en México Muy buenas noches ¡Vuelco! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Celebrando el décimo aniversario De la organización Colonieros 13 ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche desde Toluquita la Bella! ¡Organización! ¡Sensación! ¡Traviesa! ¡Chicos longos! ¡Anarquía 99! ¡Primos de la 28! ¡Niñas de Cristal! ¡Panchitos de la 13! ¡Niños fantasmas! ¡Sub 13! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Espermí! ¡Chicas! ¡Yambao! ¡Niños! ¡Cariba Lili! ¡Rosforever! ¡Niños de Ambao! ¡Todos los pequeños amigos de esta noche! ¡Esta noche! ¡Todos los niños forever! ¡Todos los borrachitos forever! ¡Chicos de Nesca! ¡Primos de la noche! ¡El pequeño gigante de los sonidos! ¡Flup, ritmo y salsa! ¡Esta noche celebrando el Bicentenario de la Revolución Mexicana! ¡Esta noche celebrando la Independencia de México! ¡2009! ¡Esta noche celebrando la Academia de México! ¡Esta noche celebrando la Academia de México! ¡Esta noche celebrando la Academia de México! ¡Nos acompañan pocos pero locos! ¡Todos los conquistadores! ¡Chavitos de la noche! Niños Fantasmas Anarquía 99 Chicas Sabrosura Primo de la 28 Chicas Bratz Fascina Locos Vatos Locos Colonieros 13 Borras Crazy Para el camarógrafo Dani Daniela Niños Sin Estudio Publicidades Barrios Publicidades Tígeres Publicidades Bruno Pequeños Ska Fantasmas Forever Pequeños Farnándigos Fascinación Traviesa Chicos Locos Chicos Del Escándalo Activos PPC Rebeldes Pequeños Ska Hostigosos Pocos Pero Locos San Pablo Autopa Sonideros 2000 Todos los Cubas Barrios 2 Organizaciones Termins Carnalito de la 21 C-C-C-C-4 Bueno, 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 jóvenes Qué buena onda Poco a poco Estamos Bueno, pues dando comienzo A este magno evento Vamos a hacerlo Ordenadamente, jóvenes Vamos a hacerlo Ordenadamente, naturalmente Queremos que Hagan orden, por favor Vamos a mandar los saludos De uno en uno Para que salgan grabaditos En el disco De la noche Que hoy estará la venda En este mismo sitio En este mismo lugar Más arriba Así dice El pequeño gigante De la zona Nonde En exclusiva Sonido Boston Pequeños amigos Niñas a prosura ¿Verdad?